¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No vuelves ¿Por qué? En el silencio En mi alma Hay vacíos Sin ti Papá Hay vacíos Sin ti Papá ¿Dónde estás? Papá ¿A quién puedo decir? Papá Al cielo azul O negro En la noche De mi alma Papá Quiero llorar Para siempre Para siempre Papá Papá Ahora Me siento pequeño Ahora Pequeño Para la vida Ahora Me siento pequeño 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 Sin ti Papá ¿Dónde estás? Papá 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 Cierro los ojos Y sueño El gran desierto De mi alma Papá Yo vengo Yo vengo Hacia ti Con el viento Papá Yo vengo Hacia ti Con el viento Papá Papá En el silencio Cariñoso Cariñoso Hola Papá Papá Tú eres mi fuerza Mi valor Mi orgullo Mi orgullo Y caminamos Juntos Para siempre Estoy Estoy Cerca Cerca De ti En el silencio Envolvente Querido Papá Tú eres mi sangre Mi tierra Mi respiro Y caminamos Juntos Para siempre Si no vuelves Si no puedes Volver Yo Yo Te encontraré Si no vuelves Yo Te encontraré Para caminar Juntos Para siempre Te amo Papá Te extraño Te quiero Bendiciones Hasta donde estés Te Gracias.